¿Cómo están mis queridos suscriptores de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Estamos aquí en RPG vs RPG Y pues mi equipo es de Mi equipo es de Este está muerto Mi equipo es de 1, 2, 3, 4 De 4 Uff Estos poetitos A mi equipito puede Mi equipito puede, ellos son 3 y nosotros 4 Tenemos que ganar Yo hacer algo así como en el puro centro Creo que uno o el otro equipo se fue Ahora somos 4 contra 2 Esto está más Más 2 para ellos que quien sabe qué No, que mal que choquen en el aire Este está muerto Toma ya Uno muerto Uno muerto Ya Ay, es de cohete No veo nada Y pum No, mía, no está muerto Es de cohete No, no, no Bien, está muerto, verdad No se cayó Tenemos ahí como que un cohete Como que Y murió Y murió ya No, ¿quién? Se va, se va Antes de morir se tiene que ir Pues claro, así son las cosas Antes de morir se no se tiene que ir Las somos en 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 Ese llegó O no sé No sé qué pasó Qué pasó Pero bueno Somos 4 contra 2 4 contra 2 No estoy muy seguro Pero creo que es 4 contra 2 Y espero que sea así Porque es que sí Son 3 dones A ver cómo nos va Yo creo que nos va a ir bien Yo digo que vamos a ganar Como que Uno Bueno ¿Cómo vamos a ganar? ¿Para ganar 3 ronda? No, ¿cómo vamos a ganar? Muchas veces Pero solo 3 ronda La lógica es decir Ok, vamos a ganar 3 ronda A ver Y seguida Ah, mejor aún Bien Ahí Bien, bien, bien Bien En No, pero 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 Y algo ando mal Ya Vamos a pegarnos Ronda 2 Último equipo en pie RPG vs. RPG Y no dije el guioncito Que está ahí Porque esos guioncitos Nadie los ve Bueno, si se ven Pero nadie los dice Bueno, no importa No importa Que vamos a ganar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, vamos Vamos, vamos Ahí está Ahí lo llevaba Y este está muerto Porque yo dije No Luego en el ahí Este me va a fichar a mí Y yo lo voy a fichar a él No, se me dobló el cohete Pero no importa Porque este está muerto Pero vamos No Deja de muerte No Tiremosle cohetes No, me quedé sin cohetes Y Pum Espérate, espérate Que no tengo cohetes Compañero Oh Y ese misil Yo por estar viendo el piso Viendo a ver Donde había cohetes Ay, ay, ay Bupo cohetitos Voy a ir a correr Ya vengo Quita Estoy corriendo Y Pum Y Pum Eso se lo come alguien Vamos Me 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 pegué a los dos o a uno No, no, no No, no, no Vi bien Pero Ostras Que nos faltó una ronda Nada más Y así de fácil Se gana este minijuego Este minijuego es tan fácil Bueno, depende con qué juego te toque Y tu equipo Tiene que tener buena coordinación Y bueno La coordinación no importa mucho Pero el equipo tiene que ser bueno El equipo tiene que ser bueno El equipo tiene que tener buena puntería Y el equipo tiene que ayudar a los compañeros Como yo lo hago Y como yo a mí me lo hacen Pero no me lo hacen mucho Pero bueno No importa porque yo soy bueno Disparando cohetes Y más si son carros Así que eso es bueno Porque lo malo Es que yo no estoy jugando Un último equipo en pie Pero después lo subiré Así que no se preocupen Por eso Porque subiré Más último equipo en pie Que casi ni subo Yo que sé Kuruma versus Minibum Parkour Que no he subido Parkour en BMX En las bicicletas Por decir otra cosa Bueno Por decirlo diferente Por si alguien no sabe que es BMX Es bicicletas Pero creo que todo el mundo lo sabe Y bueno Ya aquí vamos con la última ronda Vamos a pegarlo Vamos, vamos Tengo que ir con el pie RPG versus RPG Y no se dicen los guioncitos Porque a nadie le interesan Vamos, vamos Yo le pego al que tengo el frente Y ese está muerto Pero no, no, no Ese, no, ese ¿Dónde está el puntito? Que no lo veo No veo el puntito ¿Dónde está? ¿Dónde está el puntito? Ya lo, ya lo vi ¡De puntito! ¡Ay! ¡Ya hay que se encuentre! Y... Oh, ese está muerto ¿Verdad? Sí Está muerto Pero vamos Toma ¿Qué, qué, qué? Y... En el centro, en el centro Ahí están todos Bueno, no están todos Pero, pero bueno Y... Pogbao Pogbao Vieron ese cohete Porque yo flipé con ese Y también con ese Vamos 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 que aquí Hay que esquivar Los cohetines No veo nada Lo malo también es que Cuando quita Acompañar Ufff Ese cohete No fue mi culpa Que lo malo es que Que lo malo es que cuando Hay una explosión Y un cohete Va hacia ti No lo puedes ver ¿Por qué? Porque es que no Porque la explosión No te deja Calcular Ahí va Ese va Pero, tío ¿Con qué se están chocando Los cohetes? Yo sé que son los otros cohetes Pero... Pero bueno Me quedan cuatro Ese cohete no me pega Pero vamos Voy a tirárselo por abajo Venga ya ¿Con qué están chocando? Que yo no entiendo nada Correte ahí Vamos Que... No, está muerto Vamos Que yo sabe Que si pierden esta ronda Lo pierden todo No Ay, ay, ay Que no se lo pega a nadie Entonces yo voy a ir por este Vamos a ir por este Solo que este se mueve más Eso es lo malo Vamos Es esta... Pero como que no le estamos dando Uy Venga ya Es que no Ay, ay, ay Ese cohete No, alguien se fue Y creo que fue Mi equipo Vamos a ir midiéndolo Ese no le dar Pero bueno Ay, ay, ay Que aquí se acaba todo Ah, no ¿Dónde es que se acaba todo? Bueno, más allá No, mejor no veo las orillas Porque sé que Y... Pogao No Compañero No te tires Venga, venga, venga Quien no ha recargado Voy a tomar por saco No 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 Voy a concentrarme en aquel Que está concentrado en los demás Como que se suicidó No, no, no Uy, bueno Tengo cinco Qué bien No, no Mis compañeros ¿Qué están haciendo? Se están suicidando Pensando que ya terminó Pero en realidad no ha terminado Ese va Bueno Ese está muerto ¿Qué me estás contando? Yo en mi pantallita Y también ustedes vieron Que yo le di No me vayan a mentir Que no le di Y pues Está desconcentrado ¿Concentrado? Nada Ay, ay, ay Dos contra uno Ay, ay, ay Hice cohete Ay, ay, ay Que uno se fue Ay, ay, ay Que esto está más frito Que... ¿Qué pasó ahí? Este es mío Bueno, tuyo, tuyo, mío Tuyo, mío Bueno, se fue otro Todo el mundo se va al final Ay, ay, ay No Uff Ese cohete Ese cohete Ese cohete Ese cohete No hace nada Compañero Pero, pero ¿Dónde están chocando? Yo entiendo Que si el cohete viene directo Y viene el otro directo Se choquen Pero ya que Ya que sea Que no sé Que se chocan Con yo que sé Con el aire Y que yo me quedo sin cohete Ya es otra cosa Ya sé compañero Todo este lado Y yo de este Ok Trato Tengo cuatro Trato Tengo cuatro Compañero Distráelo Yo le puedo pegar Un tiraco Que flipas Ya, ya Y con que están chocando A mí que aquí hay Un campo invisible Que nos evita Que Ven, 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 ven O será que el cohete Llega muy rápido Para ver Toma, muerto Aniquilaste Ah, no sé quién John Vamos a ganar Bueno, ganamos Y donos algo Y bueno, gente Espero que les haya gustado El video de hoy Suscríbete Dele like Si te gustó Mis redes sociales Están aquí abajo Tanto Twitter Como Facebook Yo me despido aquí Adiós